Mira que no sabe bailar vasito para el sagadito de los niños Oiga señora, a mí no me hable de dinero No soy pobre, ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno sin picármelas de rico Y me conocen por lo que hoy aventurero No me interesa demostrar como es que vivo Ya estoy cansado de la gente presumida Y será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy grado de la experiencia de la vida Y gran barroca cenas porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Y les contara la verdad Seguro que no vuelven a dormir Yo no soy de los que se comenta 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 Y yo no soy de los que se comenta por hablar podrás mirarme, pero no, pero no llegan a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras más les dirá, para espaciarme, ellas así son, tan buen pensado que lo necesito, porque tengo miedo, a quedarme solito, si se queda solo, va a ser porque quiere, porque en este mundo, sobran las mujeres, pero como ella, difícil será, de esas hay montones, ella no sufre más, yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo, pero ella no sabe, a quien ha perdido. ¿Dónde están los tragos, que quiero tomar? ¿Dónde están mariachis, que quiero cantar? Y si no reacciona, con esta canción, es porque de piedra, tiene el corazón. ¿Dónde están los tragos, que quiero tomar? ¿Dónde están los tragos, que quiero tomar? ¿Dónde están los tragos, que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachis, que quiero cantar? Y si no reacciona, con esta canción, es porque de piedra, tiene el corazón. Ella no merece, que llore en su cara. Me persigue tu recuerdo, todo el tiempo te escucho, hasta en el silencio, no aprendo a vivir sin ti. Y tengo un cubierto de más, y no es tan alta, cada día se me olvida, que no estás, mi mente niega esa verdad. Igual que a mí, que me has dado por llegar a nuestra casa. A través de la ventana, cuando te vas, y volando me dan ganas, de decirte, espérate. ¿Por qué estamos duriendo solo, si nos seguimos queriendo? Si nos seguimos amando, no dejamos de lado, en apoyo y volvemos. A dormir juntitos, ay, como antes. A dormir juntitos, abrazos adictos. A dormir juntitos, ay, bien juntitos. Y borrar lo que vaya a nuestro amor. A dormir juntitos, ay, como antes. A dormir juntitos, ay, bien juntitos. A dormir juntitos. A dormir juntitos. A dormir juntitos. Y borrar lo que vaya a nuestro amor. Y morir juntitos. La luz. Ay, bueno. Ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchacha de mis amores La que me robó la calma La que yo llevo en el alma Adornando mis canciones Oye como batiziendo Las puertas de mi guitarra Muchacha de mis amores Muchachita de mi alma ¿Qué tal una canción? Una melodía, una melodía La que pida la dama, cualquiera ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Eso ya nadie lo conoce! ¿Qué tal eso? ¡Eso ya nadie lo conoce! 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 ¡Vamos! Y ya no mencione tu nombre porque en cada letra quisiera llorar ¿Y tú dónde vas a encontrar otro amor tan bonito así? Tengo un dolor infinito, ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende de un momento a otro, todo se acabó Aunque raro nada tiene mi canción, llorando fue como nación Aunque raro nada tiene mi canción, llorando fue como nación Y quiero recordar el amor, por eso me sigo, también estoy llorando Pero el corazón me quita, no seas cobarde, ¿qué te está pasando? ¡Ay no pierdas la razón! ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? ¡Tú eres parte de nosotros! Soy Lenzora.5, 1490 AM Todos quieren que me olvide de ella, que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo Y no sé, no sé, no sé, no me quita, no sé, no me hagan. Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dicen te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es la mujer más buena Le creo que la luna es de peso Y si me diera otro beso Que más así me fiesta y yo le creo Con los ojos de la luz iré también Con los ojos cerrados le quiero creer Con los ojos cerrados iré para él Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados le quiero creer Alucos conservados le voy a creer, le voy a creer En el rado del mar, en el rado del mar En el rado del mar, en el rado del mar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!